... Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias de todo corazón. Vamos a dar inicio entonces a la gran final. Pero antes, como siempre, ya los conocen ustedes los criterios de evaluación, ¿no es así? ¿Los conocen? Claro que sí. Vamos a recordarlos. Ante cada respuesta de los jóvenes, el jurado utiliza las siguientes categorías. Correcta, esencialmente correcta, incorrecta y parcialmente correcta. Pero para definir al ganador de la jornada, evalúa también el conocimiento adecuado de la temática abordada, la capacidad de síntesis en función del tiempo asignado y la calidad, claridad y precisión en la exposición. Ahora sí entonces, atención país, atención Argentina, aquí estamos, por Canal 21, para toda la República Argentina, con cinco jóvenes que son ejemplos por seguir, o ejemplos por seguir. Atención Rosario, atención Santa Fecinos, de Rosario aquí está Ezequiel Leonardo Castaño. Y ha terminado el tercer año en la Escuela Técnica número 468, ingeniero Luis Bernardo Laporte. Tengo que después agradecer a la Intendenta de Rosario, ¿no es así? Muchas gracias a la señora Mónica Fein, Intendenta de Rosario, que ha hecho posible el traslado de Ezequiel y su acompañante. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Ezequiel, buenos días. Hola, buenos días. Así que ya te saludé antes, pero bueno, viste cómo es la costumbre nuestra. Bueno, estudiaste mucho, me has dicho, ¿no? Por supuesto. Y ahora sí. Señor director, todas las pantallas, primera ronda, todas las energías y todas las gotitas son tuyas. Ahí está la pregunta, como vos bien sabes, que te va a tocar. ¿Por cuál te decides, amigo? Bueno, elijo la tres. La tres. Todo Rosario, todo Santa Fe contigo. Queremos saber, ¿a qué se llama cambio climático, Ezequiel, y cuáles son sus causas? Minuto en el aire. La gente necesita saber. Es tu tiempo, amigo. Bueno, cambio climático es una variación del clima en el historial del tiempo a nivel global o regional. Y sus causas pueden ser por actividades humanas, que es bien llamado de origen antropogénico, o por causas naturales. Los gases que lo componen, que son los que, perdón, el cambio climático, afecta también distintos aspectos de la atmósfera, en los cuales podemos decir que afecta la temperatura, afecta las precipitaciones, la nubosidad y muchos otros aspectos del sistema atmosférico. ¿De qué van, estoy mirando el monitor, no debe hacerse, 19 segundos, 18? ¿Algo más? Este, bueno, no, no tengo nada más que agregar. ¿Estás seguro, no, de lo que has dicho? Sí. Vamos a ver si Eduardo Pedache, el ingeniero, el profe, dice que... ¿La respuesta es? Yo, cuando iba a decir algo más, no sabía qué más iba a agregar, porque la verdad que la respuesta es correcta. Bueno, presentaciones. Respiraste, llegué. La verdad que, no sé por qué, pero me siento bastante nervioso. Ya está, ya superaste. Sí, ya está. Siento una alivio inmenso. Bueno, ahora vas a estar atento a estos cuatro amigos que te presentan la vida, que tienen una pasión en común con vos, que es estudiar, avanzar, crecer. Así que, es el turno de presentar, atención, Mar Platenses, atención, la ciudad feliz de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, está con nosotros Ignacio Egoburgo. 18 años tiene este queridísimo amigo. Ha finalizado sus estudios en el Colegio Nacional Arturo Humberto Ilía. Y tenemos que agradecer, Fernanda, ¿a quién? Agradecemos al Intendente de General Pueyrredón, contador Gustavo Pulti, y también al señor Eduardo Bruceta, director de Inspección General de la Municipalidad. Gustavo, muchísimas gracias. Yo me parece que los conocieran todos, en nombre de pila, pero bueno, les agradezco tanto. Muchas gracias, de todo corazón, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás Ignacio? Muy bien, por suerte. ¿Sabías la pregunta que le tocó a Ezequiel? Es, sí. No sé si la hubiera podido decir también, pero sí. Bueno, la humildad es una rama de la inteligencia. Yo soy socrático, me encanta eso, ¿no? Bien, entonces, me voy a permitir decir así. Tu amigo, qué lindo que se hagan amigos acá, Ezequiel, te ha dejado, marplatense, las gotitas y las energías, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, por cuál te decides, amigo. Por las 5. Todo rápido, las 5, dijo. Atención, Mar del Plata, toda la provincia de Buenos Aires, contigo. ¿Cuáles son las actividades humanas que generan escasez de agua? Minuto en el aire. Es importantísimo saber esto. Te vemos y te escuchamos, querido amigo. Muy bien. La escasez de agua la podemos explicar en base a tres cuestiones que son, en primer lugar, el aumento demográfico, en segundo lugar, la utilización errónea y en tercer lugar, la falta de equidad en el acceso a ella. Voy a profundizar en las actividades humanas que justamente generan mayor escasez, que son, por un lado, las pérdidas, son incontables las cantidades de pérdidas que hay. Una simple canilla que gotea diez veces por minuto, en un año son dos mil litros. Por otro lado, quiero referirme a la agricultura, en la que se va el 70% del agua y casi el 60% del agua insumida está gastada en riego innecesario, en riego ineficiente. La contaminación justamente nos resta capital, recurso hídrico, al igual que justamente la sobreexplotación de los acuíferos, que genera o trae como causas conjuntas, la intrusión de agua salina, el asentamiento. Y creo que en este aspecto, bueno, no sé si tengo mucho más para decir. Quedan tres segundos, dos, uno, tiempo. Está seguro lo que has dicho, ¿no? Creo que sí, pero no. Por lo menos has hablado mucho más de lo que está aquí, pero vamos a ver qué dice él, el profe en Ingenio Juan Martín Cotujian. Romano, ¿qué voy a decir si ya lo dijo todo él? Así que la respuesta, por supuesto, es correcta. Gracias. El final nos espera, eso es lo que estamos haciendo en la televisión argentina. Atención, Gran Buenos Aires, aquí está Verónica Lourdes Beisdaus. Beisdaus. Y todo el año me corrige ella, y está muy bien que lo haga. ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amiguita? Bien. ¿Estudiaste mucho? No sé. No, sí, sí, sí. Bien, estudiaste bien. Claro. Vamos a recordar que terminaste el quinto año en la Escuela Secundaria Técnica Número 5 de Temperley. Bueno, muy bien.